Con la finalidad de continuar acercándose a la población, el candidato a vicepresidente por el partido tricolor, René Portillo Cuadra, visitó Santa Ana. Su agenda inició en el programa Libre Expresión de ATV, donde habló del plan de gobierno de la fórmula arenera. Estamos visitando este día Santa Ana, varios medios de comunicación, vamos a estar también en un casa por casa, vamos a estar en un conversatorio por la noche, tenemos una cantidad de actividades, llevando el mensaje de la fórmula presidencial que lidera el doctor Norman Quijano, justamente llevando las soluciones que el pueblo quiere escuchar de cara al próximo quinquenio, y sobre todo porque la población quiere ver un cambio, pero un cambio real. Portillo Cuadra habló también de sus proyecciones al frente del Ministerio de Educación, en caso de que ARENA triunfe en los comicios de 2014. Vamos a estar liderando el Ministerio de Educación, vamos a elevar la inversión en educación de un 3.2% del PIB al 6% del PIB, esto significa más o menos 1.500 millones de dólares al año para reconstruir las escuelas que ya ves tú que en tan mal estado están, escuelas sin agua potable, sin energía, sin servicios sanitarios, profesores desmotivados, y esa es la razón por la cual vamos a elaborar un proyecto de actualización, capacitación permanente, pero sobre todo de incentivos para los maestros, la otra propuesta es un plan de beca general para que ningún joven se quede sin estudiar. Asimismo opinó sobre el caso de CEL-ENEL, donde exfuncionarios de antiguas administraciones de ARENA han sido señalados. Esperamos en primer lugar que la investigación no solo se quede en estos funcionarios de antiguo gobierno, sino que llegue hasta este gobierno para que sea una investigación transparente, eficaz y creíble. La otra cosa es que esperamos que no se politicen las instituciones en función de campañas electorales, pero también creemos firmemente que se deben de investigar todo hecho delictivo o posible hecho delictivo, donde se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, y que se llegue al fondo a esclarecer y que paguen las personas que resulten culpables si es que lo son. Su gira por la ciudad morena contemplará visitas casa por casa, conversatorios y otras actividades con el propósito de conocer de cerca peticiones de la población. En imágenes de Javier Pineda informó Luis Vanegas, ATV Noticias.